Hola, soy Álvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y estamos desde Filbo trabajando para unir esfuerzos y trabajar conjuntamente en todo lo que tiene que ver con nuestros eventos del Libro de Medellín. Este proceso hace que las dos ciudades se hermanen y que en el país construyamos un tejido y un recorrido de eventos del Libro que nos permita promover la lectura, conectarnos con el movimiento cultural y sobre todo hablar y escucharnos, llevándonos a construir un país más pacífico donde el tiempo de imaginar nos permita también reflexionar sobre nuestro medio ambiente y sobre todo aunar esfuerzos.